Por el grupo C, jornada de goleadas en el Metropolitano de Techo, empezando a primera hora con el partido entre Colo-Colo y Esportivo Limpeño. 4-0 se impuso el equipo chileno frente a su par Paraguay. Jornada de goleadas para el grupo C, a primera hora Colo-Colo de Chile se enfrentó a Esportivo Limpeño, marcador final 4-0, gran actuación de la delantera Javiera Gres, quien anotó en dos ocasiones, minuto 41 y minuto 57. La cuenta la abriría Justin Jiménez, luego de una buena jugada en conjunto que iniciaría por la banda derecha. Y si ahora la B, ampliaría el marcador en el minuto 52 y Javiera terminaría de finalizar, de dar la estocada final en el minuto 57 con un auténtico golazo de Picabarra que dejó sin fundamento a la portera de Esportivo Limpeño. Y en el partido de fondo, las brasileras de Corinthians se impusieron frente a su par Always Ready. Seis goles por cero terminó el partido, asegurando la clasificación del equipo brasilero a siguiente ronda en esta actual Copa Libertadores Femenina 2023. A continuación, las imágenes. Y en el partido de fondo, uno de los favoritos, el conjunto de Corinthians, pasó por encima a Pau Leó al conjunto de Always Ready. Seis goles por cero, gran actuación de su jugadora Milene Fernández, quien con triplete sentenció los tres puntos para el equipo brasilero. Milene Fernández tuvo la oportunidad de anotar en el minuto 25, dos minutos más tarde, en el minuto 27, y sobre el minuto 84 repitió para marcar el triplete de la tarde. Fernanda Silva abrió el marcador con un auténtico golazo, un remate desde fuera de área que dejó sin posibilidad a la portera de Always Ready. El otro gol, minuto 69, Jacqueline Ribeiro, y sobre el minuto 86 para cerrar con broche de oro, da miles de días, quien marcaría la sentencia de la noche. Seis goles por cero, Corinthians se perfila como uno de los favoritos de esta copa. Mujeres de mucha talla, difícil encontrar un equipo con esta talla, lo cual le da una ventaja frente a sus rivales. Importante, ojo con este equipo, Corinthians de Brasil.